Música Música Baila mi cumbia, son mi vera, goza mi cumbia, bailador Baila mi cumbia, sos o mi vera, goza mi cumbia, va bailador Baila mi cumbia, pa changuera, goza mi cumbia, animador Baila mi cumbia, papachanguera, goza mi cumbia, animador En México este ritmo, que te traigo un amor En México este ritmo, que te traigo un bumbú En México este ritmo, que te traigo lo mejor En México este ritmo, que te traigo un amor Baila mi cumbia, sonidera, goza mi cumbia, bailador Baila mi cumbia, sozo mi viera, goza mi cumbia, bailador Baila mi cumbia, bachanguera, goza mi cumbia, animador Baila mi cumbia, papachanguera, goza mi cumbia, animador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!